¡Hola! ¿Qué onda gente? ¿Cómo va la banda? No me podía ir de Bariloche sin hacer un video solamente con Lo. Bueno, vamos a estar dando un video muy... casi me como todo. ¡Cómeme a mí bonita! En este video vamos a estar haciendo como un juego, podríamos decir un challenge. Se trata de... ¡Para, para! Se iba a contar el juego re lejos. Mostrá mi zapas. O sea, es como que no sé, tipo medio raro. ¿Le combina o no le combina? Para mí estás bonita. El challenge se trata de que vamos a estar haciendo, comprarnos cosas entre nosotras, pero con temáticas, tipo... ¡Claro! Lo que necesites. Yo no sé nada, chicos, no me voy a recostar. Pero voy a aclarar que yo soy re buena amiga y cuando vino, moré. Le regalé a un peluchito, le hice globitos y le compré comida. Muchos chocolates. Pero bueno, básicamente como explicó Lo, nos vamos a estar haciendo regalos con categorías. Es decir, los regalos no van a ser al azar, sino que van a tener un cierto significado y un cierto pensamiento de trasfondo. Por eso lo está preocupada. Pero para mí le va a ir bien. Nos conocemos hace bastante y hay muchas que son medio de deducción. Lo vimos mucho en pareja, pero lo hacemos entre nosotras. Sí, literal, así que... ¡Ay, qué nervios! Ahí voy a leer las categorías. Bueno, las categorías las pensamos nosotras, porque no queríamos que sean las mismas que de los videos esos. La primera categoría que usamos es algo que necesite la otra. Interesante. Esto es mucho suposición, porque capaz le compras algo y ya lo tiene. Pero también es mucho punto de vista. Bueno, después algo que no podés vivir sin. Algo que la otra no puede vivir. Claro, empiezo durante un nuevo archivo. Algo que seguro... Me re muy bien. Algo que seguro le gusta a la otra. No sé, eso es muy... Es bastante abierto. Así que no hay margen de error. Por eso no te pongas nerviosa. Y vos, yo, cualquier cosa le contamos que lo que hicimos... Sí, obvio, porque re lomposo. Me mandamos, me mandó el contacto de Kiari. Si ya le mandé foto de lo que tengo, así ya me va a mandar. No, me estrellas. Kiari es mi mejor amiga. Yo le voy a mandar el de Valen. Es una amiga que nos gustan cosas similares. Somos muy parecidas en gusto. Entonces, te iba a mandar el contacto que me dice... No, tranqui, yo puedo sola. Yo puedo. Pues bueno. Yo si yo usaba el contacto de Kiari, se los muestro. Pero voy a hacer lo posible para no usarlo y no ser tranquilo. Claro. Bueno, tengo Luna en Capri. Yo siempre puedo sola. O eso creo. Algo que te recuerda a Lola. Eso sí es más personal. No me voy a enojar mucho si no lo sé, ¿entiendes? ¿Vos sabés qué es? ¿Vos sabés qué es? Es chiste, no me voy a enojarlo. Y por último, son cinco categorías en total. Algo que tenés que probar. Acá Lola es re jodida porque Lola come cosas muy específicas. Es como muy pesada buena comida. Yo como todo. Lo que venga, menos carne. Mentira. Bueno, sí, menos carne. Te compraba un churrasco y era la peor amiga. Pero Lola sí que hay cosas que no le gusta. Hay cosas que es alérgica. Es todo un tema. Pero me gustan a la mayoría de las cosas. Menos un pescado. Una trompada. En esta parte del video nos vamos a separar totalmente. Así que van a estar viendo la cámara de Lola por un lado. Y mi cámara. Y a lo último nos juntamos. Y vemos qué onda. Qué compramos. Ay, me falta mucho miedo. Bueno, vamos. Que comience el juego. Y bueno, ahora llegó el momento de separarnos. Que empiece la aventura. Bueno, gente. Nuestra primer parada es algo que necesite. Si no sabían. Bueno, obviamente no saben porque no estuvieron viviendo con Lola. Pero ella tiene mucha tos todo el tiempo. El tema es que tiene asma. Y también tiene la califacción al mango. Entonces está muy mal de la garganta. Siempre tose y tose y tose con todo. Entonces, como algo medio cómico. Le quería comprar algo para la tos. No sé si habrá como un jarabe. O algo que le diga tipo toma. Y para la tos a ver si la muteamos un poco. Pero bueno, vinimos a una farmacia. Hola. Hola, ¿cómo estás? Una consulta. Estamos buscando como un jarabe para la tos. No sé si tendrás. Bueno, me llevo uno. Una pregunta. ¿Tienen bolsita de regalo y eso? No para envolverlo. Es un regalo en realidad. Es raro, pero es un regalo. ¿Quieras o no? Es muy necesario. Bueno, bueno. Esta patria ayudándome. Porque si no, yo me pierdo. Pues lo conseguimos, muchachos. No, no. Qué buena suerte. Esa mujer, literal. Me lo puse en este regalito. Todo. Va a estar flipando, Lola. Qué rápido, che. Qué rápido. Es que cuando se trata de comprar. Momo. ¿Sabe dónde ir, muchachos? Que necesite de Momo. ¿Qué necesita, boludo? No sé. No sé qué necesita. Sé que a veces le molesta. Tipo, no tener el pelo como ella lo quiere. Entonces, capaz algo para el pelo. A mí me encanta siempre como tiene el pelo. No sé por qué no le gusta ella, pero bueno. Siempre me pide mi pincita de pilar porque se habrá olvidadora de ella. O sea, yo sé que ella tiene. Pero bueno, para acá para varios. Vamos, pues. Vamos a ir a buscar la pincita. Ok, gente. Tengo un grave problema. No sé si te puedo grabar en el lugar que voy a entrar. Pero ya voy a intentar grabar. ¿Puedo pasar? Mire, les muestro. Hay de este tipo. A ver. Ahí. Ok. Sinceramente pensé que iba a estar más barata. El tema es que ella ya sé que tiene una pincita en su casa. O sea, tampoco voy a gastar tanto por una pincita que ya sé que ella tiene la que suele usar. Ok. Otra cosa que necesitas es un cinturón. Entonces creo que le voy a comprar uno bonito. A veces no le gusta usar, pero bueno, necesita un cinturón por alguna ocasión, viste. Este cinturón me gusta, tipo, no es feo. Yo lo usaría. Tipo, tiene la brocha así y puntitos. Seguro le lleve ese cinturón también. Ahora voy por el gatito. Que conste que es gatito de peluche. No sé dónde mierda va a haber un gatito, pero lo vamos a ir a buscar. Ok, ahí estoy yendo para Jumbo. O sea, para la juguetería, ¿no? Sería. Ok, fallido el primer intento porque no había gatito. Así que estoy yendo para otro lugar. Y otro día me acuerdo que estábamos en la aldea del sol y vi una juguetería. Así que voy a ir ahí. Y si no, voy a la cáncer en tapas ahí encuentro. Así que vamos. Ok, gente, ahí está este gatito negro y este. Este es el primero que vi, me dio mucha ternura. El tema es que hacer ruido. No sé si le va a dar miedo. Estoy entre estos dos. Vamos a ir corriendo a comprarlo. Cosa que no puedas vivir sin y voy a comprar comida. Y después vamos a las otras y después agregando. Ok, te voy a comprar esto. Y ahora comprimos algo más. Como yo estoy acá, le voy a comprar una Sindor que sé que le gustaba. Yo creo que comida ya está porque no sé qué más comprarle. La segunda categoría es algo que no podés vivir sin. Yo voy en orden hasta que no sepa qué comprar. Para esta categoría pensé en comprarle unas pestañas postizas o un rimel. Porque Lola es fan de que tenga las pestañas como bien pimba para arriba. Porque obvio, la mirada es importante, muchachos. Pero el tema es que acá estamos con Patri y me dice que ella también se hace como yo, pelo por pelo. Lo que voy a hacer es regalarle un rimel porque ella usa rimel en la parte de acá abajo. Y bueno, cuando no la tiene, en todo el ojo. Vamos a comprarle un rimel en un lugar de maquillaje, uno bonito. Bueno, vamos por allá. Ok, estamos entrando a otras farmacias. Hola. Este es el curso yo. Ajá, este es muy bueno. ¿Cuánto vale? Me lo llevo. ¿Te lo puedo pedir para regalo? Sí, obvio. Pero qué fácil, fue entrar y decir, ajá, ese es el mío. Gracias. Ay, está hermoso. Bueno, fue más fácil de lo que creí. Acá está todo envueltito, divino. Había otros rimels, pero el mío es el que ella me preguntó. Así que, ¿es esa amiga? ¿Es ese lo querés? Lo tenés. Yo convierto un monstruo a mi amiga, la reen capricho. Según la compra, pimba. Sé que a Momo le gustan mucho los callares con piedritas, la astrología y todo eso. No sé si comprarle un collar con lo de Tauro, que capaz sí le guste. Si seguro le compro ese collar o otras cosas. Ay, no sé, boludo. Estoy reenfocada en algo que nada que... Bueno, algo que seguro que te guste. Para mí esto es fácil, porque Lola es una máquina de decir cosas que le gustan. Tipo, estamos caminando de... Ay, boludo, esto me re gusta. Entonces, pimba, yo notita mental. Literalmente, ayer, Lola se fue a hacer un piercing. Patri también. Yo las acompañé, porque, pues, estoy todo el tiempo con ellas. Y Lola tiene el arito del ombligo. Cosa que ayer sí quería cambiar. Y bueno, por temas de que nos estábamos yendo, X o B, no se los compró. Bueno, listo. Ya sé qué comprarle. Los dos piercings del ombligo que dijo que le gustaban. Así que, listo. No hay chance. Esto le va a gustar. Llegamos al lugar. Bueno, yo había pensado en este. Y después, este, el de brillito, el de círculo. Estos dos son. Más amigas como yo. Gracias. Que tú hermoso. Gracias. Chao. Algo que te recuerda al otro. Ay, Dios mío. Me voy a sentar. Me voy a sentar. Quiero que sea algo significativo. Emotivo. Otra palabra contigo. Quiero llevar a recuerdo. Yo a Lola la conocí en un YouTube Space. No sé qué tanto hicimos ahí como para que pueda comprar algo físico. Otro recuerdo lindo es cuando vino a mi casa por primera vez. Pienso un ratito y vuelvo a grabar. Se me ocurrió una idea. Se las voy a tener que explicar. Porque va a tener sentido para Lola. Pero tal vez es más complicado para ustedes. La primera vez que Lola vino a mi casa, yo la llevé a un Starbucks. Porque acá en Bariloche no hay Starbucks. Y bueno, tengo re lindos recuerdos de eso. El tema es que yo le iba a Patri. Hay un Starbucks acá. Porque de última le pido un café. Y en el nombre le pongo como una dedicatoria. Algo como que le haga referencia a ese día del café. Pero no hay. Entonces dije, bueno, de última le compro una taza. Para el desayuno y demás. Y le metemos una dedicatoria de... Me pareció buena idea. Tiene algo sentimental y es algo material. Acá Patri me trajo un lugar donde se supone que hay tazas. Así que vamos a ver. Teníamos como un bazar. Ahí hay tazas. Horribles igual. I love Bariloche. ¿Tiene que ver? No, son todas como tazas turistas. Vamos a otro lado. Ok, llegamos a otro lugar. Ah, sí. Acá hay mucho más lindas. Mira estas tazas. Sí, hasta yo quiero una de acá, boludo. Plot twist. Me compré esta taza. Ahí voy a ver cuál siento que identifica más a mi amiga. Y la llevo. Ay, no sé. Porque también hay tazas compartidas. Y me gustan. Como una para eso y una para mí. A ella ligaba del regalo. A ella ligaba, nomás. Ven, me gusta esta. Tú me enciendes. Aunque parece que me la quiero coger, ¿no? Esta es la única que me gusta de las compartidas. Porque después es medio raro. Tal vez las compartidas no, porque parece que me la quiero coger a lo... Ok, creo que llegué a un pensamiento final. Me gustan las pasteles. Tienen frases encima. Estoy entre este que dice amor a la vida. Y si no, aquel que dice vivir intensamente. En color me gusta más este. Me llevo el de amor a la vida. Me llevo la taza, muchachos. La más difícil, ¿eh? La más difícil. En esta sección voy a comprar más cosas. Porque bastantes cosas me hacen acordar a ella. Ok, gente. Les cuento. Compré el antialérgico. Porque yo siempre que voy a su casa me da alergia. Porque yo soy alérgica a los gatos. Ella ya tiene gatos. Entonces, compré una tableta. Algo que me hace acordar mucho a ella es lo que te tapa los ojos para dormir. Ella cuando llegó a mi casa se puso eso para dormir y me dio mucha ternura. Y yo no conozco gente que lo use. Entonces, eso me hace acordar a ella. Es entre el unicornio y el pandita. Voy a ir por el pandita porque ella tiene el pelo negro. Entonces, le va a quedar más bonito, creo. Ok, lo que se me ocurrió que también me hace acordar a Momo es la palta. Y cuando nos conocimos, ella tenía una campera fluo. La pasa algo así. Eso también me hace acordar a ella. Pero bueno, veremos. Ok, diciendo que estoy con mi mamá y no encontré la camperita de esa fluo. O sea, ya sé que no tiene sentido. Quería como comprarle algo que ya tiene. Pero es re lindo porque va a decir, uy, se acuerda de cómo estaba vestida. Yo me estoy re encampichando en eso cuando ya le compré dos cosas que me hacen acordar a ella. Pero eso sería clave, boludo. Bueno, ella está. O el ganilla me hace acordar a ella también. A ver, voy a fijarme si hay un ganilla por acá. Ok, gente. Bueno, cuando Moris esté editando esto, vas a ver. O igual se lo voy a decir yo. Que me hacía acordar mucho a ella los fluos. Y bueno, también me hace acordar los ganillas. Justo ayer fue el cumpleaños de ganilla. Y se subió una historia. Entonces le voy a comprar una velita. Es esta velita del ganilla. Y sé que creo que le gustan las velas. Así que le compro esta del ganilla. Y listo, y eso. Esto tiene que ser comida. Sí o sí. Lo tiene que comer. Le da un clavo a la mina. Comelo. Pensamos bien dónde ir. Y vamos a caer. Porque acá hay lugar de comida para tirar. Me acuerdo, encontré una seguidora. Y me dice... Porque ayer me la encontré. Hoy estaba así con una amiga. Y la vi a Loli. Y le digo, hola Loli, me pasan una foto. Y me dice, sí, sí, sí. Ah, no sé por qué estamos haciendo un video. Y me empezó a contar todo. Le empezó a contar todo el video. No quiero hacer un video separado. Si nos compramos todo. Lola spoileando todo el video. La amamos, la amamos. ¿Cómo se está? Bueno. Qué enchotadera. Ahora nos dirigimos a un supermercado. Mi idea ahora es comprarle tal vez un licorcito chiquito o algo así. Lola no toma mucho. Llegamos acá al supermercado. Estamos en la sección de alcohólicos anónimos. Hay mucho escabio acá, sí. ¿Hay chiquito? No. Ay, qué bronca, boludo. A menos que me rompa un esmirno. ¿Me rompo un esmirno? Me lo rompo, ¿eh? Este es el más rico. Nos rompemos un esmirno. Si lo hacemos, lo hacemos bien, muchachos. Lista. Y sé que no lo probó porque creo que siempre lo toma con jugo. Y el normal. La pongo a Lola en pedo, Patri. Ella me dijo igual. Patri, ¿a prueba? Sí, a prueba. ¿Pero que puedas probar? No sé, porque yo no sé qué probó. Sé que no. Me está costando más de lo que pensé. Porque yo compré, tipo, acá compré la comida. Y no sé qué debería probar ella. Porque seguro que ya probó todo. Me recuesta. Necesito a mi mami para que me ayude. Pero se quedó con Momo. Los ositos de chocolate de Rapa Nui. Seguro ya los probó. Pero es mi chocolate favorito, boludo. Le voy a comprar eso. Y capaz helado de pistacho. No sé si ella ya lo probó. Pero es riquísimo. Hay mucha fila. Puta madre. Ok, gente. Ya lo compré. El helado va a ser a lo último. Porque es lo que hace el ritmo más fácil. Y no sé cuánto le queda a ella. El número de Chiari ni lo usé. Como se me ocurrieron cosas. Ya no, no hace falta escribir. Así que ya fue. Llego a bancar helado de pistacho y de mamush cream. Que son mis dos favoritos. En un cuarto. Y lo van a ver en la casa. Patri me dejó sola. Loli la solicitó. Así que no sé qué hacemos. Porque estoy acá en Bariloche. No sé dónde corno estoy. Luego ya me voy ubicando. Para allá está Rapa Nui. Voy a ir allá. Ya terminamos el video. Yo creo que un café me merezco. Pero bueno, me encantó la taza. Así que espero que le guste. Estoy muy emocionada. Y ya quiero ver cómo reacciona. Gente, estamos finalizados. Estoy muy feliz. Porque creo que me porté bien. Espero que te guste a Mo. Momo, te amo mucho. Y espero que te guste todo. Así que nada, gente. Nos vemos en la casa. Así que nos vemos allá. Nos vemos. Volvimos. Qué emoción. Bueno, gente. Llegó el momento de la revelación. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Me fue bien. Pero dudé mucho. ¿Sí? Lola es muy indecisa. Acá estamos con Molly. Yo me fue bastante bien. Salvo en uno que me retrasé una banda. Porque el otro fue muy taca-taca. Fue tipo, che, esto... ¿Me vas a estar contando? Sí, obvio. Pero bueno, empezamos. Primero era algo que necesite la otra. Algo que necesite la otra. Ok, Gigi. Vaya. Para abrirlo vos. No vas a entender nada. Es un perfil, ¿no? ¿No? Y Ash. No vas a irnos más. ¿Qué más? ¡Ay, me encanta! Gracias. ¿Vos sabés qué se hizo? Sí, por la tos. Yo vivo tosiendo. No sé si es por el asma. ¿Me servirá esto? Sí, cada ocho horas. Boluda, gracias. Pensé que era tipo re random. Como bueno, no lo vas a usar. Me encantó el cinturón. Yo le decía algo que yo no tenía. Bueno, por eso. Porque yo estaba así y digo, bueno, le compro la pinzita porque vos siempre me pedís la mía. Y el cinturón, porque estábamos el otro día en todo modo. Y vos me dijiste, ¿no es que yo no uso cinturón? Yo no tengo algo así. No, es re facero. Aparte de a mí, normalmente la ropa me queda grande de cintura. Entonces, esto firma. Yo dije, me va a dar un perfume que huelo malo, boludo. Algo que no podés decir sin. Ay, boludo. La otra. Y vaya. Abrilo vos primero. Ay, para mi perfume. Ay, más lindo. Es un gatito. Y después, esto. Tomina. Ay, me encantó. Ay, miren, aquí lo que mierda. Mi chocolate favorito, unas cintas. Oreos. Ay, Dios, cómo amo las oreos, boludo. ¿Viste? Raffles. Ay, me encantó. Y a ver yo, que no puedo vivir sin. Amigo, Rimmel. Claro, yo justo ahí le pregunté. Yo me lo estaba por comprar este. Y justo ahí le pregunté, che, es bueno. Y yo, sí, sí, sí. Ay, qué lindo. Algo que seguro te guste. Ay, boludo, esto no sé. Pero bueno, ya fue. Blanky, no hay margen de error. Y vaya. Compramos medio lo mismo. Va, dale, chao. Ay, qué hermoso, amiga. Es un collar de Tauro. Ay, no. Sí. Luna, soy una hija de puta. Andrea fuimos a hacerme un arito. Y yo, tipo, estaba ahí. Quiero comer al lado de la panza, tipo, los aritos. Y también metí los dos. Y no me los terminé llevando. Qué hermoso. Qué hermoso. Algo que te recuerde. A mí. A mí, vaya. A mí, a vos primero. No, las dos a la vez. No, no, no. Qué esquisito. Un antifaz, me encanta. ¿Hay más? Un antialérgico. Ay, boludo, te iba a comprar eso yo. Sí, te lo iba a comprar. Te lo iba a comprar, yo había comprado el de la Topsi. Claro, era mucho. Era un barco. De la mina vivía enferma. ¿Esto qué es? Ay, me encanta. Ay, qué hermoso. Ay, me encanta. No sé si sabían, pero yo tengo tatuado a Ganesha, que es un dios hindú. Y luego me regaló una vela de Ganesh. Me encanta. Bueno, a ver vos. Espero que te guste. Ay, qué hermosa. Te gusta. Re gusta. No sabía cómo traer a lo sentimental, a lo físico. Y me acuerdo que la primera vez que viniste a baile, tú íbamos a tomar café. Entonces, bueno, como una taza y el café. Ay, qué tiente. Me encanta. Ay, qué linda. Es muy cute. Y bueno, el último. Algo que tenés que probar. Yo soy un hija de puta, así que... Y vaya. Ok, este es un helado. Y... ¿Qué es eso? Ositos de chocolate de ropa. Ay, qué rico. Me encanta chocolate. ¿Y qué es ese helado? De pistacho y de moush cream de acá. Muy rico. Bueno. Llevará al piso porque ya debe estar re derretido eso, boluda. Vos mirá lo que te traje. No, no. Tienes hija de puta que soy. ¿Lo probaste? No, no, no. Probable sandía, creo. A ver. Ay, seguro ya está líquido, boluda, esto. Pará, yo pruebo del mío y vos pruebas del tuyo, de tu regalo. Un shot. Hacé un shot. Pero no pruebes juntos, probar por separado. ¿Eso de qué? Moush cream. Me gustó. Son mis dos gustos favoritos, ¿sí? Dime un 8.50. Y ahora el tuyo. No, el osito, pero no. Es muy rico. ¿Viste? Es muy rico. Fíjate bien. Ay, yo ahora tengo que probar el mío. Estos malvada, eh. Ay, no, es una banda, es una banda. Es rico. Me arreguen muy la lengua, boluda. Me encantó todo, boluda. Tengo muy buenas compras, ¿a qué? Sí. Bueno, los amamos mucho. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Yo me caí de la risa, la verdad. Prueben hacer este juego con sus amigos porque, nada, yo me caí de la risa. Pero bueno, gente, nos vemos en el próximo video con más historias, boludas, por favor. ¡Mua!